Gracias. Y todo indica que Antonio Magaña será candidato del PRI por la Alcaldía de Mexicali. Es el comunicador y conductor Antonio Magaña el posible candidato del PRI por la Alcaldía de Mexicali, e informaron de manera extraoficial dirigentes del partido. Se estima que entre el jueves y el lunes, el PRI presente al candidato de manera formal. A su vez, el exaspirante Adán Ruiz se pronunció públicamente a favor de Antonio Magaña como candidato de unidad y bajó su intención de contender por la Alcaldía. Sin embargo, el dirigente municipal de PRI, Ricardo Aguilera Raigosa, precisó que no hay nada aún definido. Esa es información que circula en las redes sociales. Lo que yo te puedo decir, y oficialmente en el partido nosotros tenemos una convocatoria, hay unos términos, hay unos plazos, y estamos esperando los tiempos. Ahorita hay un pronunciamiento por parte de distinguidos periodistas, pero eso, oficialmente en el partido nosotros no tenemos un documento o algo que avale ese pronunciamiento. ¿Pero es Antonio Magaña ya el candidato a la Alcaldía de Mexicali? No, no tengo yo conocimiento que sea él. Digo, hay una aspiración, pero hasta ahí, ¿no? Gustavo Sánchez también se pronunció contra quien podría ser su posible contrincante electoral. Bueno, yo simplemente he escuchado los medios de comunicación, algunas páginas de internet, yo no lo he escuchado personalmente en la boca del señor Antonio Magaña, periodista Antonio Magaña, su decisión en ese sentido, pero fuera Antonio Magaña o otra persona, bienvenidos. La democracia sí es, los partidos proponen, pero los ciudadanos disponen. En contacto informan Luis Flores y Gerson Martínez, Canal de las Noticias.